La gente se está cansada de una forma de hacer política, de la discrecionalidad, del autoritarismo. Hemos visto justamente que el amigo-enemigo es lo que ha preponderado en estos últimos años y la verdad que todo el sector industrial está prácticamente paralizado en nuestra zona. Eso ha hecho que se genere una intención de voto y una esperanza nueva a partir de este ballotage que seguramente va a ampliar las diferencias en la ciudad de Armstrong, como estoy prácticamente seguro que todo el resto del país se va a ampliar esa diferencia, más allá de los batacazos que se han dado, de lo que es Provincia de Buenos Aires o lo que pudo haber sido Jujuy o Mendoza, la verdad que es un nuevo granito de arena en la institucionalidad que creo que es lo que más debemos defender. Más allá de las ideologías debemos defender la República y creo que este es el momento donde debemos tomar decisiones y justamente en eso está trabajando toda la Unión Cívica Radical del país y seguramente vamos a hacer un resultado muchísimo mayor para este 22 de noviembre. Claro, y en esta situación de dificultades por la cual está atravesando la industria metal mecánica que ha repercutido en todos los sectores, también ha repercutido en el ámbito de la municipalidad porque bueno, en definitiva han tenido ustedes que redoblar esfuerzos para tener una actividad relativamente normal. Exactamente, exactamente, hemos visto como al estar prácticamente parada lo que es la producción obviamente que disminuye mucho los ingresos dentro de la ciudad y uno tiene que redoblar el esfuerzo y como digo yo siempre, apretar todas las ideas a fondo para poder continuar no solo con los servicios públicos sino también haciendo obras. Hemos visto como hemos podido continuar justamente agudizando el ingenio para poder brindarle al vecino justamente la oportunidad de poder tener obras nuevas tanto en cloacas como en pavimentos en las que seguimos avanzando y bueno, justamente en el día de hoy estamos presentando lo que es un nuevo proyecto siempre apostando a la producción, un proyecto que viene desarrollando todo el área industrial, todo el sector, las empresas de nuestra ciudad, que es mejorar justamente las condiciones de productividad dentro del área industrial, previniendo las inundaciones y mejorando lo que es el área industrial y esto ha sido una gestión que hemos hecho en conjunto con el senador Crosetti con el que hemos trabajado mucho para poder conseguir justamente fondos del Fondo Provincial de Parques Industriales para poder hacer toda una obra de cordón cuneta dentro de lo que es el área industrial para poder mejorar justamente la calidad de vida de cada uno de los obreros que va diariamente a trabajar ahí y también ha habido un aporte de esto que va a ser para 2.600 metros lineales de cordón cuneta y también un aporte de 500.000 no reintegrable del Ministerio de la Producción de la provincia para la misma obra. Esto es una obra amplia que viene pidiendo el área industrial y que viene desarrollando un proyecto mucho más grande y bueno, para esta primera etapa vamos a cumplimentar justamente con esta parte del cordón cuneta con una financiación a 4 años al 13% anual que la verdad que es un crédito sucedido por el gobierno provincial y que va a tener muchísimos beneficios para lo que es el área industrial. Es una tasa totalmente negativa pero creo que lo más importante, lo más trascendente es el hecho de generar esta obra de infraestructura que bien lo dice Intendente mejora la calidad de vida y cada vez hace más accesible la actividad en el área industrial. Exactamente, por eso estamos acá en conjunto con el Presidente del Consejo, con Adrián Marossi porque hoy envío al Consejo, ya hemos pasado las etapas burocráticas más complejas y ahora bueno, resta solamente lo que es la aprobación del Consejo con el que estamos trabajando o esta noche ya empiezan a tratarlo, así que seguramente la semana que viene saldrá y en las próximas semanas seguramente empezarán a llegar los fondos y podrá empezarse esta obra tan deseada y tan postergada del área industrial de nuestra ciudad. Bueno, bueno, evidentemente son buenas expectativas alentadoras teniendo en cuenta un 2016 donde ya se respira un aire distinto, creo que la gente está retomando la confianza y más allá de que las variables económicas siguen siendo las mismas, el aire es distinto. Es verdad, es verdad cuando se plantea, cuando uno ve que hay una esperanza nueva en formas de gobernar, en confianza pública, en el manejo de lo público automáticamente la gente de nuestro país tiende a reactivarse porque cuando hay confianza en el gobierno siempre se apuesta a la producción y se apuesta a seguir produciendo y a seguir mejorando y eso bueno, tiene todos los beneficios para lo que es toda nuestra región lo que tiene que ver con la metal mecánica, con el sector agropecuario más allá de las variables macroeconómicas del país que no son las mejores generando nueva confianza desde los gobernantes, se puede generar nuevas expectativas también a la hora de producir y eso genera un círculo virtuoso que nos termina beneficiando a todos. Bueno, Intendente, estamos ya en el mes aniversario de Amstron ¿Qué tipo de programación están preparando? Bueno, estamos para la fiesta de diciembre, que es la fiesta de nuestra ciudad el aniversario de Amstron, estamos preparando como todos los años una gran fiesta que ya quedó incorporada en el calendario de toda la región y la verdad que estamos muy contentos, seguramente en los próximos días estaremos presentándola, pero muy contentos porque podemos seguir encontrándonos que ese es el objetivo más importante de lo que es la fiesta y la utilización de los espacios públicos como espacios propios para poder despejar justamente de estos espacios las cosas que son malas en nuestra vida cotidiana. Así que muy contentos y seguramente en los próximos días estaremos haciendo la presentación y estaremos trabajando fuertemente para poder terminar este año de la mejor manera posible y celebrando otro aniversario más de nuestra ciudad. Sí, lo importante es que en este tipo de programaciones a los últimos tiempos ha habido una gran presencia popular, es decir, que la gente ha acompañado todo este tipo de organizaciones de parte del municipio. Exactamente, porque lo que siempre consideramos, siempre decimos, y no es un eslogan es que esta fiesta no es una fiesta del municipio, no es una fiesta del Intendente es una fiesta de todos los arstronenses y la gente lo ha tomado como tal y eso creo que es lo importante. Bueno Intendente, le dejo un fuerte abrazo y que continúe con una buena gestión. No, un abrazo fuerte para vos y para toda la audiencia.